No está con la comodidad del celular, hay no me han depositado, eso no es prueba, legalmente hablando no es prueba, o bien van al cajero y saquen el papelito, tampoco es prueba. Entonces necesitan, por favor, insisto, un documento expedido por el banco donde se reflejen los movimientos que ha habido del día 30 para acá y donde se evidencie que no ha habido depósito de subvención. Por favor, a todos y a todas les pido que atiendan este asunto.